Este próximo sábado 30 de octubre se estará llevando a cabo en la playa Pared en Luquillo el KIT Summer Swelf Series, una actividad enfocada en el desarrollo del deporte de surfing en el país entre las edades de 4 y 12 años y en la que los participantes podrán disfrutar de esta experiencia de manera gratuita. Dándole oportunidad a tres tipos de disciplina. La primera disciplina sería lo que se llama la de empuje o push, que es que los papás o el coach los empujan y ellos aprenden a sentir la velocidad de la ola. La segunda sería lo que le llamamos el free surf, que es ya el niño o joven o la joven atleta puede capturar la ola y deslizarse en ella en su totalidad solo o sola. Y la del bodyboarding. Este evento podrá llevarse a cabo gracias a la colaboración y al apoyo del comercio local. Todas las donaciones que hemos capturado para este evento han sido de empresarios locales, de marcas locales o personas que están empezando su negocio localmente. Todavía hay cupo disponible para alguna de las modalidades y pueden llamar al 904-537-4532. Para Noticias 360, Natalia Meléndez y Miguel Rosa.